El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes Linares, inauguró en el sur de la entidad la primera planta cogeneradora de energía del Grupo Infra. Dijo que esta clase de inversiones ponen de manifiesto los esfuerzos que existen por parte de la autoridad y de la iniciativa privada para impulsar el empleo. Por su parte, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coltwell, dijo que son ya 14 las plantas cogeneradoras de energía que existen en Veracruz. Esta nueva planta generará energía eléctrica junto a la Comisión Federal de Electricidad, destacó por su parte el consejero del Grupo Infra, Marcos Franco. En total se destinaron 180 millones de dólares a la construcción de esta planta, generando 3 mil empleos. Para Veracruz, reitero, es de gran aliento que estas inversiones se sigan estableciendo, se sigan generando en todas partes, pero en particular en el sur de nuestra entidad, donde hemos sido afectados por un problema grave de desempleo que tenemos que resolver. A partir de las nuevas posibilidades que la reforma energética y otras decisiones tomaron por el Estado mexicano, a partir de estas nuevas posibilidades que hoy tenemos, que hoy tienen los inversionistas mexicanos y extranjeros, para establecerse en la zona. Noticieros, Canal 26. Noticieros, Canal 26. Noticieros.